Este puñado de tierra es fundamental para una agricultura productiva, seguridad alimentaria, biodiversidad, adaptación al cambio climático y en definitiva para la prosperidad y paz social. Sin embargo, importa a pocos. Habéis acertado, empieza el escarabajo verde. Vamos a Monegros, donde el Consejo Comarcal ha tomado la iniciativa con vistas a evitar males mayores. La intensificación continuada de los usos agrícolas ha supuesto una drástica reducción de la biodiversidad original, no solo en los cauces de los ríos, sino también en los ecosistemas terrestres. Un problema que tiene la causa en la progresiva pérdida de productividad del suelo y el abuso de fertilizantes. Pues parece que pasemos a la sala de cintas, pero si quieren tomar un café un momento... Conscientes del problema y gracias a la ayuda financiera de la Unión Europea, este dinámico Consejo Comarcal ha sentado en la misma mesa a científicos, agricultores y autoridades locales. Objetivo, el control de la contaminación agrícola restaurando y creando humedales. El proyecto CREAMagua. Este es el río Flumen. Este de aquí es el río Flumen, exactamente, que es donde vierte el humedal que vamos a ver justo ahora. Por un lado tenemos la parte de retención de suelo, porque no evita que se pierda del campo, pero como mínimo evita que se siga arrastrando y vaya aguas abajo. Y por otro lado está la parte más importante del proyecto, que es la función de depuraciones. Y estamos viendo que la gran mayoría de los humedales son capaces de reducir entre el 80 y el 90% del nitrato que les entra. ¿80-90%? De manera natural, efectivamente. Este plan ha resultado una exitosa herramienta de gestión, no solo medioambiental, sino social y comunitaria. Empieza más arriba de esa granja, hay unos 500 metros esta en la carretera, pero encima de la carretera también hay humedal. Y ahora lo que veo de los beneficios es la concienciación, que para nosotros es un beneficio que no es tangible, pero es la concienciación. Que los agricultores al final tienen que estar concienciados de que tenemos que ir a una con el medioambiente. Los principales sindicatos agrícolas de Monegros van a proponer ampliar este proyecto y generalizarlo. Aquí todo el mundo está orgulloso del resultado. Podemos usar el agua para regadíos, pero la tenemos que devolver en los retornos a los cánceres en igualdad, por lo menos en igualdad de calidad que la recibimos. ¿Y no se podía evitar el problema al principio, a la hora de poner nitratos en el campo? Pues parece ser que es difícil utilizando abonados minerales. La Unión Europea pone un presupuesto a disposición de los agricultores y los ganaderos, pero a condición de cuidar el medioambiente. Nos pone algunas premisas, algunas directivas que tenemos que cumplir de forma obligatoria. O sea, lo que quiere potenciar Europa es que el agricultor no sea un mero productor de alimentos, sino que también sea un guardián del medioambiente. A la vez que es un productor de alimentos, no a cualquier precio. El uso de tierra fértil para cultivos ha crecido en un 12% en los últimos 50 años. Para 2050 la demanda de alimentos crecerá en un 60%. Hemos visto ejemplos de cómo un suelo sano redunda, no solo en una agricultura productiva, sino que es fuente de salud, prosperidad y bien común. Nosotros tenemos que dejarlo aquí. Ahora es el turno de la administración pública. Quizás es hora de que la administración se dé por aludida, pero también nosotros deberemos dar valor a nuestros suelos productivos y sus productos de proximidad. Mientras tanto, recordad que estamos en Facebook y también en Twitter, arroba Mario Escarabajo, que tenemos una web a vuestra disposición con más contenidos y que ahora también estamos presentes en Instagram. Os veo aquí en la 2 en 7 días, no faltéis, que os echaremos de menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!